¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yes! ¡Feliz, feliz, feliz, cumpleaños, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Luisa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti!